No, 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 no No, 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 no Gracias por la evidencia Dios Que tu mano no se ha cortado todavía Gracias por tus milagros Gracias por tu salvación Gracias por tu sanidad Gracias por hablar a tu pueblo Dios y 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 en este versículo de Isaías Aleluya esta mañana y cuando abrí el celular también estaba ese mismo versículo Aleluya donde el Señor nos presentó el reparto